Hoy quiero ser tu hija, hoy quiero ser tu hijo, hoy te hablo a ti, si a ti, que día a día sales a trabajar a buscar el pan para tus hijos, a ti que te preocupas por ser un ejemplo para aquellos que has procreado, a ti que no importa si estás enfermo, sales a la calle a comprar la medicina para curar, no tu enfermedad, sino la de tus pequeños, a ti que prefieres dejar de comer con tal de que coman tus hijos, a ti que dejaste de comprar los zapatos que necesitabas para comprar lo que tus niños tanto anhelaban, te hablo a ti, que diste todas tus fuerzas, tu amor y lo mejor de tu juventud para consagrar tu vida al cuidado de tus hijos con capacidades diferentes, a ti que te ha tocado cuidar de tus retoños cuando tu esposa se ha ausentado y has cumplido con orgullo no solamente tu papel de padre, sino también el de la mujer que ha faltado, a ti que has llorado a solas cuando te has sentido incomprendido por aquellos a los que les has dado todo, a ti que desesperadamente pides auxilio sin obtener ayuda, cuando sabes que no tienes el poder para curar la enfermedad de aquel que amas, a ti que ahora que estás anciano desearás que tus hijos estuvieran a tu lado, pero en vez de eso ni siquiera se acuerdan de ti, a ti que en vez de recibir amor, recibes golpe y desprecio de aquellos que viste nacer, tomar de la mano y enseñarles el camino de la vida, quiero decirte a ti que no estás solo, que hoy yo quiero ser tu hijo, que te sientas seguro que cada una de tus acciones como padre ejemplar, como madre ejemplar, están anotadas allá arriba, en donde nadie de este mundo las ve, pero que con seguridad están siendo tomadas en cuenta por aquel que te dio el privilegio de ser padre o madre, y que lo que sembraste lo hiciste para la eternidad, y esos frutos los disfrutarás tú mismo, cuando Dios te reciba con los brazos abiertos en el cielo, Dios te bendiga papá, Dios te bendiga mamá, en cualquier lugar del mundo donde estés, disfruta y valora tus padres hoy que los tienes, mañana puede ser tarde. ¡Gracias!